La misión de rescate falló. Necesitamos refuerzos. Vuelvo a la zona de aterrizaje. Resiste, Rivas. ¡Ya vamos! ¡A tierra firme! ¡Ahora! ¡Te copio! ¡Éjense fuerte! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Que crean que nos importa el suministro de Nova 6! ¡Puedo verlos! ¡Son activas! ¡Atacando! ¡Maldito Chaos! ¡Ya es hora! ¡Toma el arma! ¡Y no mueras! Están cerca, Aleste. Sabían que veníamos. ¡Mierda! Si abortamos ahora, Adler muere. Es un hijo de puta rudo, pero nadie es inquebrantable. ¡El tiempo corre, niños! ¡Vámonos! ¡Gracias!